Y el presidente Sebastián Piñera se ubicó dentro de los 10 líderes políticos más ricos del mundo, según el medio estadounidense. Bueno, el mandatario chileno es el único latinoamericano en ranking con una fortuna estimada, por lo menos de 2.500 millones de dólares, y superó, entre otros, por ejemplo, a la reina Isabel II, al presidente Sirio Bashar al-Assad y al príncipe Alberto II de Mónaco. Bueno, en tanto, la nómina es liderada, por ejemplo, por el gobernante ruso Vladimir Putin, con 40.000 millones de dólares, seguido por el rey de Tailandia y por el sultán de Brunei. Estamos hablando de Hassanal Volkai.